Ya terminamos la parranda y ya estamos, y vieron que estoy muy bien acompañada, tengo miedo, les estaba diciendo, porque estoy rodeada de muchos hombres. Ay, yo no sé qué voy a hacer, alguna chica que esté por ahí en chal y que nos quiera venir a acompañar en cabina. Ya veo que el pepe me quiere decir, ay no, man, aquí estoy yo. Tienes dos, cuatro, seis, siete, y aparte creo que traen fans, también me están allá afuera. Híjole, ¿qué voy a hacer? Necesito ayuda, así que si alguno de las chicas fans de Bucanas.